Ya se oye, ya se oye aquí un cantar de las cigarras, se oye también a los pajaritos, y estamos muy contentos, está muy fresquita la mañana, ya estamos preparados para irnos hasta la villa australiana a visitar a los canguros, así que no te muevas porque comenzamos en este momento desde el zoológico. Pues venimos a ver a Joey, a ver cómo ha crecido ese Joey, ¿cómo ha crecido ese Joey Mariana? Está mucho más grande, está más gordito. Sí, lo veo súper gordito, bueno siempre ha sido muy despiertín. Ahorita está así porque ya sabe que le toca comer. Ah, ya le están preparando ahí su comida, ya está. Oye, pero ya está hasta más peludito. Sí. Y ya se asoma más del marsupio entonces, o pasa todavía tiempo guardadito en el marsupio. Sí, permanece todavía dentro del marsupio y también tiene sus ratos en donde lo sacamos a socializar, a que tome el sol, si él desea puede salirse del marsupio, que sí lo ha hecho, a veces que se anima. ¿Ah, ya puede salir? Se sale poquito y en cuanto a lo mejor se siente un poco inseguro, se regresa al marsupio. Es muy corto el tiempo en el que sale el marsupio. ¿En qué más mes, perdón, estaría si estuviera en el marsupio de su mamá? Si estuviera en el marsupio de su mamá, quizás estuviera como en los seis y medio, casi siete, yo creo. Ah, entonces ya está pronto para salir, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Come más ahora, me imagino? Sí, así es. Las raciones de la fórmula, pues, se la estamos aumentando con respecto a su peso, porque ha estado ganando mucho más peso. Eso nos tiene muy contentos, la verdad, porque recién hicimos la transición del cambio de fórmula. Cuando vinieron estábamos en la fórmula .4 y ahorita estamos en la .6. Entonces hicimos una transición, porque no pudimos cambiar de un día para otro la fórmula. ¡Aaah! Esas patitas, sabrán. Y tuvimos que hacer una transición, eh, lo pasamos en un manual de la marca de la leche de Wombaru. Y esta transición consistió en nueve días en donde fuimos mezclando un poquito de cada leche hasta llegar al cien por ciento de la nueva de la leche. Está con la intención de que no fuera un cambio muy brusco para él. Todavía nada más leche No hay otra Otra alimento No, todavía no Sin embargo, si lo acercamos a los platos de comida Donde está el pasto Para que se vaya familiarizando, que lo vaya oliendo ¿Y cómo lo ven los otros? Lo ven raro Yo siento que lo ven raro Que está dentro de la bolsa Y como que lo ven y como que si piensan Que es tan duro y se acercan Y ahorita como que ya le tienen menos miedo Como que yo siento que Me siento un raro verlo dentro de la bolsa Pero ahorita ya se acercan más Y se animan a olfatearlo más A lo mejor sería como cuando Te dicen que déjale la playera del perro O sea, tu playera A su lado al perro para que se tranquilice A lo mejor si dejas un platito Con su olor Para que vean que es este, nuestro amigo Pero si te van a querer ¿Ya le toca la leche? Así es ¿Y le sigues dando su herito o no? No, ya no Ahorita solamente le hacemos su leche y agua Por si a lo mejor tiene ganas O se quedó con... ¿Y cuántas veces al día toma lechita? Ahorita justamente acabamos de modificar el número de tomas al día Le estábamos dando siete veces al día Y ahorita ya lo modificamos a cinco tomas ¿Y ustedes así? Ay, gracias a Dios Estaban haciendo siete tomas Este, de siete de la mañana a siete de la noche Cada dos horas Y justamente el lunes comenzamos a que sean cada tres horas Y son cinco tomas Ya les da más chance de vivir Ya les da más chance de hacer otras cosas Como las mamás, ¿no? Las mamás primarias A ver, dale al Joey Que ya está también la tía Ahí, este, medio enfriando la fórmula Y esta es la ración que le toca ahorita En lo que tiene en el baby Así es Es la misma ración que le tocaba con las siete tomas Simplemente que pues ahorita lo dividimos entre cinco Ok Y de todos modos preparan toda la lechita Y la van... Se la van dando la leche del día Así es Entonces, ahorita es la segunda toma de Joey De su lechita ¿Listo? Y esa tetita también es especial Para que llegue hasta la garganta Porque así es la tetita de la mamá, ¿verdad? Así es Esta mamila está larga Y pues no está tampoco tan gruesa Tampoco no está tan dura Está ideal Lo más parecido a lo que sería La glándula de su madre Y también, por ejemplo Con las tetillas Cuidamos mucho el tamaño del agujero Para que no sea tan grande Porque si a lo mejor el agujero fuera muy grande La leche saldría más rápido Y quizás tuviera menos sensación de saciedad Entonces también cuidamos que el goteo sea Y que esté... Ajá, sí Porque también ese ejercicio A la hora de estar mamando Es ese ejercicio para ellos, ¿no? Así es Se fortalece sus glándulas Sus glándulas salivales Se fortalece... Su mandíbula Su mandíbula También ayuda al peristaltismo del canguro El que esté moviendo y mamando Que vaya llegando poquito a poco al intestino Lo que... Que haya movimiento en sus intestinos Ah... Oye, está súper bonito ¿Sigue igual de tremendo? Sí, sigue de... Es muy curioso Sí, es muy curioso Pero también ya hemos notado que tiene su carácter Es muy lindo Pero tiene de su carácter A veces no le gusta A veces que se ensucia Y lo tenemos que limpiar Y no le gusta Empieza como a quejarse Como de... Ya, déjeme Pero lo tenemos que... ¿Pero emite sonido o no? Sí, hace como un... Como un cacareo ¿Cómo que? Ah, sí ¡Suéltame! Como... Sí, ahí Sí Ah, entonces tiene su carácter el chamaco No es toda dulzura Está bien, está bien Tiene que demostrar carácter Y más si es un macho Porque al rato se va a enfrentar con los otros machos Entonces ahorita pues otra vez se tiene que acostumbrar Estamos haciendo que sea rutina Otra vez esta nueva modificación de horario Para que se haga rutina Porque él ya se había acostumbrado a las tomas A las siete tomas cada dos horas Entonces ahorita pues estamos haciendo que sea muy constante Y muy preciso cada toma Para que él se acostumbre Igual pues o sea ya son cada tres horas Aunque pues ya son más... Es más cantidad Claro, claro Y además está también el chorrito de agua Si le queda el huequito Pues se llena de agua Ajá Y la leche se la termina toda Y el agua no Lo que no se termina Nosotros en las bitácoras anotamos De que se tomó Por ejemplo ahorita le estamos ofreciendo 27 mililitros de leche Y anotamos lo que se tomó de agua o lo que no Y se tomó 8 mililitros de agua Ya se la acabó Chúpale todavía ahí hay un poquito Oye, ¿se cansan a la hora de estar tomando lechita? No No Realmente más bien Él ya detecta cuando Cuando ya no hay E incluso a veces con el agua así Nos damos cuenta O sea de plano Ya 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 no Ya deja de mamar O hay veces es que se queda dormido Así Y ahorita Ya 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 Suéltala Ya se acabó Los ojos chinos de sueño Ajá Verdad Mira Ojo chino de sueño Ahorita Está Está modoro Sí Se empieza a quedar dormido Es lo que te digo Que si se cansan De estar Sí Y no suelta, ¿verdad? No Aquí me voy a esperar poquito Y voy a empezar a sacarlo Se quedó dormido En la vida silvestre O sea con su madre Se quedará prendido De la tetita de la mamá Así como chupón Sí Todo el tiempo Todo el tiempo están pegados A la glándula De su madre Es por eso que Justamente les Causa mucha tranquilidad El que ellos estén mamando Porque pues gran parte de su vida Pues este Permanecen mamando Oye No manches Está ya bien peludo Sí Ya se llenó de pelito Sus manitas Es que mira Es que no lo quiero tocar Porque no Dame tu mano Tú vas a hacer mi mano Miren Sí, ya está más peludito Es que uno no sabe Qué anda agarrando Cuando está afuera Y llega con un bebecito Y no me lave las manos Y capaz de que lo lleno De bicharacos Y mejor no Porque va muy bien No Espera, espera Va muy bien Qué a gusto se queda así Venga, se tía No se queda ya La tía se queda ya toda Que todas Todas en algún momento Tienen que echar la mano Sí Obviamente nos Nos repartimos las tomas Y los horarios Para que no sea como Tan pesado uno O sea Que sea como muy Versátil el asunto En el día Y no como Y además que nos impronten Ajá Sí, también es Que no se impronten Los bichitos Porque si no al rato Si no estás tú No, si no está Mariana No va a querer comer Con nadie Ajá Sí, también por eso Que recuerde que es un canguro Y que no es un humano Sí, exacto Tratarlo como canguro Entonces ahora ya va La agüita Así es Ya del botecito Que tenemos acá Medida la cantidad De agua Que le corresponde A su peso también Se la cambiamos A este biberón Que le gusta más ¿En cada toma Le das agua? Sí Ok, entonces Como nosotros Que tomamos dos litros O algo así En cada toma Debe beber agua ¿No? Ah, sí Él así lo quiere Igual pues Está medido O sea Con una fórmula Las doctoras Nos han ayudado A medir esto Pues entonces En este caso Su capacidad de estomacal Hay una fórmula Que nos indica Qué tanto líquido Qué tanto líquido Puede consumir Entonces Con respecto a su peso Sacamos ese número Y lo restamos Por ejemplo A lo que le dimos De leche Y lo que le ofrece Es de agua Y lo que queda Es de agua O sea Uno piensa Que nada más vas Y le das de comer Y ya está O sea La capacidad Toma cal Ay me asustó El patita Claro Porque no lo puedes Llenar de más Exactamente Es que se queda así Como Ay Estoy bien a gusto ¿Cuánto le tocó De agüita ahorita? De agua Le tocan 22 mililitros De agua 27 de leche 27 de leche Y 22 de agua Ajá Si es que se los acaba No necesariamente Se lo tiene que acabar Hay veces que Si se lo toma Los 22 mililitros Hay veces que se toma La mitad Hay veces que se toma 7, a veces que no toma Nada de agua Solamente la leche Es como a petición De él ¿Cuándo es cuando toma Más agua? ¿Ya en las tomas Más calor? No En la mañana Yo imagino que es cuando Tarda tanto tiempo Sin tomar líquido Que es en la noche Es cuando se toma Es cuando se toma Toda la leche Y toda el agua Ajá Y creo que es algo Interesante de comentar ¿Qué tanto crece En cada etapa? Claro Claro Porque eso les va a dar pie Por si en otra ocasión Llegan a tener un caso Como esos Tengan ya Pues el conocimiento Y si no Que puedan ustedes Ayudar a otras personas A otros zoológicos Con un caso igual ¿No? De decir Oye sabes que yo Crié a un O Criamos a un canguro Y así nos fue Y ustedes pueden ayudar Ay me encanta la carita ¿Qué hace? ¿Y ahorita se duerme? Pues ahorita Cuando termina la toma Como que se le empieza A dar sueñito Y a veces se queda dormido Con la mamila Dentro de la boca Como lo podemos ver ahorita Entonces ya aquí Más bien Yo ya voy viendo Por ejemplo ahorita Ya 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 me dio a la lebajo Pero si sigue Como tomando leche O mamando Pues se lo dejo ¿Y de dónde le ves? Que se mueve aquí ¿No? Pero también es muy listo Porque se da cuenta Cuando viene el agua O sea sabe cuando es la leche Y sabe que viene el agua Y como que dice Ay como que no me gusta Tanto el agua Y como que ya no toma No toma mucho Muy bien Y pues ya nomás Nos quedamos observando Hasta que a lo mejor Ya de plano Ya no quiere tomar Entonces pues se lo retiramos Y restamos Medimos lo que no se tomó De agua Y se anota Para estar teniendo un control Oye ha de ser como Como Las mamás Primerizas O O las mamás Cuando ves un recién nacido ¿No? Que lo ves Ay donde está dormidito Ay la manita Ay mírale la pancita O sea todo Que el ojito Ay tengo así Tentación de De tocarlo De tocarlo Tócalo por mí Tócalo por mí Porque está Es que vean el ojo El ojo chino Como el otro Este mira Un ojo chino Así jalado De que tengo sueño Lo vamos a dejar Que se relaje Y Regresamos Para cuando lo vayan a meter ¿Va? Yo no me puedo quedar Con esta pregunta ¿Cómo van su popó? Son las popós más hermosas Que yo había visto Y jamás había estado tan feliz De verlas tan bonitas ¿Cómo? Ya formaditas Ya Son como bolitas ¿No? Sí Son como bolitas De color como mostaza Y hasta el color le sabe Son bolitas sólidas Y hace muchas Hace bastantes Y varias veces al día Y ya hace el solito También ya no tenemos Que estimularlo Oye ¿Cómo le hacen para Ya está muy Atento de la cámara ¿Cómo le hacen para Mantener el marsupio limpio? Es una muy buena pregunta Yo tampoco me lo había Preguntado hasta ahorita Que vi a Joey Este Que pues Que agarra tu orina Y las heces Entonces La verdad La madre La madre se encarga Es una Es una maravilla De estar Qué bárbara Porque son muy limpias ellas Sí Sí No pues Es que imagínate No puedes mantener Sucio el marsupio Es como si tuvieras Sucia la cuna O dejabas al bebé Con el pañal Todo el día Sí Entonces tiene que Limpiarlo todo el día Y decías que lo acicalaban Lo estás acicalando también ¿No? Sí Tenemos este cepillito Que es Las cedras Están muy suavecitas Entonces nosotros Lo acicalamos así Para asemejar Lo que él estaría Lo que la madre haría por él Que lo estaría acicalando Entonces Lo acicalamos de aquí De la parte de su trompita De los bigotitos Hacia atrás de la cabecita Y se cae todo así Que rico Síguele Y otra cosa también La patuki Nos decía Ay es que no O sea A ver Que les trajeron aceite Digo Vitamina E Porque tenía Un poquito reseca Las patitas Y ahí tienen Poniéndole aceite No que no es aceite Vitamina E Vitamina E Ahí está Habla de estar No sé ¿Cada cuándo se la ponen? Se la ponemos Una vez al día Este Como en spa Como en spa Son capsulitas ¿Y una cápsula Por patita O una cápsula En las dos Una cápsula En las dos ¿En las de atrás nada más O en las manitas también? También sí Se las podemos ver Muy resecas También se parte La capsulita Y el líquido Que está adentro Se la va poniendo Y se le hace Un mini masaje Para que impregne La vitamina Obviamente Y sea más Y no se le reseque tanto ¿Tú te haces todo eso A ti? Hacemos No, no, no Tú a ti Sí No, a ti A ti Que te pones el aceite De no sé qué A veces A veces Sí Tenemos que cuidarnos Eso Muy bien Porque luego Se vuelcan En los animales Y de repente No, pues yo ya no Traigo las pies bien No sé qué Y está Pero el canguro Excuse me Excelente Muchas gracias chicas Pues vamos a verlos Cómo lo pesan Y nosotros seguimos Desde el zoológico Estoy realmente enamorada De este joven Es muy guapo Muy ¿Creció? No De la semana pasada Que es la primera vez Que lo medimos Y que lo registramos Creció como dos centímetros En algunos aspectos Bueno Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Entonces creció Entonces creció dos centímetros En algunos aspectos No en todos Así es Y aquí llevan la bitácora Entonces van a empezar A llevarla Sí, iniciamos el miércoles pasado Y vamos a estarlo repitiendo Cada semana Para ver cómo va creciendo Como dijo Mariana Por ejemplo En su longitud de cuerpo O sea, de la nariz a su cola La semana pasada fue 70 Y ahorita fue 72 En algunos se mantuvo igual En otros 0.5 Igual un centímetro creció Pero en resumen Yo creo que va bien Porque subió de peso Y tiene una ligera crecimiento Pero entonces ¿Qué es? En una semana Mariana No te pongas que sincera No, sí Me puse muy exigente No, realmente Realmente Aquí nos ponemos muy contentos Todos con Ahorita he estado subiendo Más de peso Y si sube dos gramitos Para nosotros Entre nosotros Nos mandamos mensajes De que Subió esto Subió tanto Entonces ahorita Cualquier cosita Que tiene más Y que sale más pelo Tiene más esto Nos ponemos muy contentas Cualquier cosita nueva Para nosotros es un logro ¿Por qué tiene dos uñas? Son dedos accesorios Esto es una sola falange Y pues estos son dedos accesorios Simplemente Los de los lados Pero sí son dos uñas Está raro Como buen animal de Australia Tenía que tener cosas raras O sea, no obstante Que su mamá Tiene cuatro petiditas Que puede tener La ovulación Que puede tener un bebé Adentro y otro afuera Tiene dos uñas En un dedito Tienen dos úteros Este, tres vaginas Australia Es típico Tenía que ser de ella Australia Muy bien, muchacho Muy bien ¿Más muy bien? Sí, tomé café Lo siento Vas muy bien La entrevista No, no toques eso No toques eso Porque no sabemos Cuánta cosa trae Y queremos que estés muy sanito Y creciendo muy bien Vas muy bien Vas muy bien Entonces pues estas son medidas Son métricas Y también vamos a estar Incluyendo el peso El peso del día En que se pesó Y así pues estar Monitorando más fácil ¿Qué tanto crees? Y pues es una manera De documentar Realmente no muchas veces Tenemos la oportunidad De documentar Y de tener esta Esta increíble Oportunidad y experiencia De poder Llevar el control De todo lo que sucede Con él Perfecto Pues aquí vamos a estar Miércoles a miércoles Muy bien Aquí los esperamos Y nos hace falta verlo Cuando sale a la bolsita Y que lo sacan a la pradera Claro, claro Están bienvenidos A verlo Cómo socializa Cómo toma el sol Cómo los otros canguros Se acercan a olerlo A conocerlo Muy bien Pues aquí nos vemos Y nos seguimos Desde el zoológico Gracias chicas Monse ¿Qué andas haciendo? Estoy haciendo La dieta para los canguros adultos ¿La pesas? Lo pesamos Todo está meticulosamente pesado Tienen que No tienen que tener como Como de más o de menos Porque pueden tener Problemas intestinales ¿Y cada charola cuánto pesa? Este La ataramos Pero con decir Este es para La comida de ahorita Y aquí tenemos Una pequeña tablita Tiene que ser Kilo y medio De croqueta de masuri Especial para canguros Ajá Ah no Es que no trae No No Fotito Ay ¿Por qué no le ponen fotito? Es que sale más caro Sí Y también Le damos Conejina Que es la de acá Se lo complementamos Ok Este realmente es lo que Lo importante Pero como que le rellenan Ajá Como nosotros con los frijoles Y el arroz Aparte se le dan dos tipos de pasto Que es el loyeto Que ahorita lo voy a sacar Y el timote A ver Tete el loyeto Y el timote Ay ahí empezó Fíjense Completamente Pesado Balanceado Aquí está Este cual es Este es el timote También importado O sea gracias Y el loyeto Lo tengo De este lado Miren no tiene Aditamentos Este Todo es natural Para que puedan estar Este Masticando Ay huele Huele riquísimo Sí huele muy rico Huele como Hasta como dulce Que tiene mucha fibra Qué rico huele Sí Y este es el Este es el loyeto Este es el loyeto Ajá Y acá Este te lo regalo a ti Este es el loyeto Ajá Vamos a ver Ay huele delicioso Entonces Huele como a hierbabuena A ver Sí a un olorcillo Pues sí A ver lo voy a probar Claro Claro Oye como cuando Están los vaqueros Así masticando Tengo que decirles Que no soy canguro Ni ninguno de estos Porque no se ve a nada Bueno a mí no me sabe Bueno sí tiene un sabor Pero está muy duro Y quiero probar este ¿Puedo? Sí claro No sí sabe Tiene un sabor No raro Fíjate que no sabe O sea No sé Nunca había comido pasto Me atrevo a comer pasto de este Porque sé que viene súper limpio Y súper cuidado Y embolsado Y tratado con aguas del manantial De no sé qué Padrísimo Me encantan los animales australianos Porque están rarísimos Tienen comportamientos loquísimos Características únicas Y aquí en el zoológico Guadalajara Tú puedes conocerlos Es súper cerca Como nosotros estuvimos de ellos Así que ya sabes Cuando quieras ver animales australianos Vente al zoológico Guadalajara Porque aquí te esperan En la vida australiana Y nos vamos Nos vamos Muchas gracias por vernos Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por tus mensajes En nuestra página de Facebook Ahí seguimos recibiendo Tu amor Y le damos las gracias A nuestro productor Que anda por ahí David Aldaz Gracias David Aldaz Allá En las penumbras Se encuentra Airbags and Sowers Es muy gringo Y acá Aviv López Que es nuestro cámara Del día de hoy Pero sobre todo El agradecimiento es a ti Por seguirnos semana a semana Desde el zoológico El agradecimiento es a ti